Cuando suro te eleven, nunca quedaremos even Te bajarán los vidrios con el AK-47 No saben de dónde vienen Predican falsedad diciendo que la tienen Remen, que están perdidos en alta mar No quieran una litis que la van a pasar mal Si yo voy a la cárcel, te lo juro mi carnal Que tú vas pa'l cementerio, tú no vas pa'l hospital Que mi nombre no lo olvides Te daré lo que me pides si con la muerte coincides Cuidado si no te despides Que Lucifer se apriade de tu mano Nunca respire literal Le pasará así mismo a todo el que conspide Y nunca será de otra forma 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 Solo de otra forma Link 20 Que me hablen de tigre en el mundo Que la madre de Dios que puede transformar uno en un cadáver Para que tengan la idea Cuando no le toca ahí se se fue No digo que fue el que te mató un palombo Fue porque Dios dijo que te fuiste ya Es que te va ¿Me sigues? Para que el que se pone corona de mentira Es Dios que sabe aquí ¿Me entiendes? Si tú le das para abajo a una gente Si tú le das para abajo a una gente fue Dios que dijo el diablo Que ya que tú te bajes ¿Me entiendes? Esa persona lo que fue el instrumento que usan para llevarte aquí en la tierra Para que tú tenga una idea Con ese Con ese que hay que estar alineado Con esas dos entidades ¿Me entiendes? Con esas dos entidades que hay que estar alineado Con Dios y el diablo Los dos son con D de dinero ¿Tú no le has llegado? Que Dios y el diablo es con D de dinero ¿Me entiendes? Porque las cosas no son como la gente piensa Las cosas fueran como la gente piensa Oye como ven Ha sido largo el camino Difícil trayectoria Por tener que lidiar con lambones y escoria Para escribir mi historia me puse pantalones He tenido que usar en diferentes ocasiones Traidores, ratones Lleno de confusiones Te comprometerán Son una balsa de maricones No tienen cojones Son detractores Son frustrados Que nunca han sido ganadores La vida de estos panas Es hablar pila de pupú por YouTube Fulgiendo la mente a la juventud Pero tú, sí Palomo, tú Estás creyendo en lo que dicen Porque no tienes actitud Mucho menos actitud Son términos distantes Tú con juzgues Y tú mediante Ahora quieres ser cantante O aspiras a ser estrella Del tictoque comediante En realidad te choca Mi furia desencadena Mi pensar con la pena Que ha de ver Cómo se pierde la regente buena Ya nadie valora nada Son una balsa Más que a grano y nada Pedirle a Dios por esas almas Que encuentren esa paz Que Google le robó la calma Que muevan el cerebro Más que el culo y esa palma Y si el calma te calma Yo manipulando un alma Apuntando multitud Cuando la paciencia colma El cuidero que se forma El conteo de los cadáveres Cada batel informe Y mi norma Es depuradora de valores Asuman su derrota Grupo de perdedores Aquí le damos plato De tigueras y a tiguerones Aquí no somos muchos Pero si machos cabrones Que Dios me confiere Por eso nadie con mi luz Interfiere Detonando mujeres A mí en el fondo El hater me quiere Poseo cordura Valor y sinceridad El demagogo Jamás a mí me va a llegar No necesito Tener música pegada Manito Quien el papá Y yo no me guillo Desando ni pulcro Están en el sepulcro Atento a granos Sin gente ni bulto Yo nunca muestro Mi lado oculto Yo soy sincero No soy demagogo Forza conmigo Manito es un bobo Con tu estos panchos Aquí voy de robot Dos son pollitos Encerrando este lobo Y no, no la cojo No, no la cojo Quiere problemas Pues pícame un ojo Por tu habladera De mierda me enojo Pero lo olvido Con los ojos rojos Aquí estamos Claro que tú no eres puro Yo estoy claro De que tú te oscuro Al traidor Al tiro lo despuro Tú no entiendes Yo lo que me curo Bocina enderezando esquina Dejándote frutrao Con la cotorra latina Al demagogo Su maldita madrina Yo no le paro Siempre estoy de vitrina A mí no ha sido Soy proteína Soy la calle Echa prisona Por si tú desafinas Y no vamos a argumentar Usando un proceso letal Inmortal Poseo disciplina militar Mi forma de ejecutar Fue completo al rival Suma y lo parió De valdete En estado vegetal Así de sencillo Líquido a los ponentes Con veneno mortal Con método silente En la avenida Yo soy como un presidente General de brigada Lápiz consciente Y se siente la para El miedo en tu cara Porque tú tienes pistola Si tú nunca la disparas Yo soy más rápido Que flag y chitara Esta es la mierda Que el estado no para Y súmame la mano Lo que están botando nota Esta es la cotorra Perpetua que no se agota Soy un ciudadano Revelado que no bota El que como un militar En tu casco Pone su bota Así que anoto Server el desplazamiento Te dije que tú Dijeres el ayuntamiento Tu cantabasura De verdad no te miento Y dice el ambón Tu ata de nacimiento Y no lo digo yo Eso lo dijo te cachi Le hace crachi, crachi No creo en palomo Guillado de iluminate Aquí todo el mundo Coge bala Cuando se apriete el gate Así que dale Gatillo, gatillo Por boleta Presumiendo con deuda Porque nadie lo respeta Cuando el lápiz sale Es la mierda que peta Porque siempre pone a raya Estos niños de teta Yo le hago grieta A tu caco pelado La mamá de la mamá De tanto que me lo ha mamado